Si, 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 si Ya tenemos aquí la review de Rubén Castro Y eso que salió ayer Un jugador increíble, o sea El mejor tots que he probado hasta ahora De estos que regalan, entre Huth, Sana y Rubén Castro Este ha sido el mejor con diferencia O sea, bestial Que vamos ahora con la review, a continuación vas a ver Los clips, los golazos que he metido con este Rubén Castro Y vamos a ello Y estáis viendo ahora mismo el equipo El super equipo con el que he conseguido ganar este torneo Y conseguir este Rubén Castro, todos tenemos A Diego Alves, a Jiménez Totsch, a Godin App A De Marcos, Jordi Alba, a Kovacic Enzo Pérez, Modric, Iñaki Williams App Neymar App y Chris Mana Y la review de Rubén Castro lo he hecho con este equipo Y cambiando el delantero, obviamente Y ahora mismo estáis viendo las stats in game de este super Rubén Castro Totsch con media 84 Lo que más destaca es su posición de ataque con 91 Su agilidad 93, regate 88 Definición 89 Tiene 34 años, work rate medio-bajo Su pie preferido es el derecho Tiene 3 estrellas de pie malo Y 3 estrellas de filigranas Pasamos a comentar un poco las ventajas que he encontrado yo a este Rubén Castro Totsch Para mí una de las mejores ventajas que he encontrado yo Es su regate Tiene un regate muy bueno, un regate increíble Que a pesar de que tiene solo 3 estrellas de filigranas Tiene un regate bastante decente Tiene 87 de regate Y la stats in game 88 Y a mí la verdad que me ha ido muy bien este jugador regateando Además de que es muy ágil Y se va con una facilidad tremenda de sus rivales Y además con la aceleración que tiene Es que ya os digo, es muy bueno regateando Porque la agilidad y la aceleración que tiene Le hace un tío que tiene el balón pegado al pie Y eso, que se va de los rivales muy fácilmente A pesar, como ya digo, que solo tiene 3 estrellas de filigranas Que tampoco es algo muy malo Es una de las desventajas que he encontrado yo Porque no he encontrado más, no sé No es por decir que este tío es un dios Pero la verdad que es muy bueno O al menos a mí me ha ido muy bien En los partidos que lo he probado Es un jugador que se posiciona en el campo Súper bien, o sea, siempre está solo O sea, se desmarca Que da gusto, da gusto Así que tiene un posicionamiento en el campo Que se agradece bastante Los desmarques que tira Hace las bandas y todo Y sobre todo también, chavales Tiene una definición Una definición tremenda Acaba muy bien las jugadas Y tiene un tiro de calidad bastante bueno Da igual, con la derecha y con la izquierda Aunque tiene solo 3 estrellas de pie malo Con la izquierda también le pega muy bien al balón Yo no sé, este tío Yo creo que ya va a ser el mejor touch del mundo, ¿no? Tema long shot Bueno, el long shot Yo no es que abuse mucho de los long shots Pero he tirado unas cuantas veces con él Y no he metido ningún gol de long shot No he metido ningún gol de long shot Pero bueno, no es que sea malísimo tampoco tirando de lejos Además también tiene un tiro potente Que siempre va bien para reventar al portero Y bueno, no he metido ningún gol de long shot de lejos Pero he metido un increíble golazo de falta Que madre mía, que golazo Delicatesen Y ya os digo, es que podéis coger el balón desde el centro del campo Que la aceleración, la agilidad, el regate que tiene O sea, se va de los rivales muy fácilmente Y el ritmo que es 87 La verdad que sí que se nota Se nota bastante Se agradece tener un delantero con 87 de ritmo Y la verdad que sinceramente A mí me ha gustado mucho este Rubén Castro Como estaréis viendo en la pantalla Ahí están los datos Tras jugar todos los partidos con ese Rubén Castro He jugado con él 5 partidos Y he metido 12 goles Es que me ha encantado Me ha encantado este Rubén Castro Es que va a estar en mi plantilla de la BVA Es que... Así que por favor Intentar conseguir este Rubén Castro Que vale la pena Y además es gratis Así que nada más chavales Hasta aquí el vídeo De la super review de Rubén Castro Espero que os haya gustado Si es así dejadme un super like Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!